El 1 de enero de 2014, el periodista Edwin Canché cubría un accidente de tránsito en el que estaba involucrado un sobrino del exalcalde de Seyé, Yucatán. Ahí fue detenido y trasladado sin orden ni motivo legal a las oficinas del ayuntamiento, donde fue torturado física y psicológicamente por policías municipales, entre ellos el entonces director de la corporación, Jesús Chuc Aldana. El 15 de junio de 2022, Edwin Canché tendría que haber recibido una disculpa pública debido a las agresiones en su contra. Sin embargo, el evento de reconocimiento y disculpa pública se suspendió por un representante del Poder Judicial, dado que el ayuntamiento de Seyé incumplió con el requisito mínimo de publicidad del evento. Soy Edwin Canché, periodista del estado de Yucatán, precisamente del municipio de Seyé. Hoy se debió llevar a cabo una disculpa pública muy importante para poder demostrar que en Yucatán hay justicia. Sin embargo, el sentenciado no se presentó. Esto podría representar que no le importa, que demuestra que el poder que ahora tiene, porque su hija es alcaldesa, lo hace fuerte y no le importa cumplir con la ley. Si se cumpliera, pues representaría un avance en la justicia en Yucatán, representaría un avance para nosotros, nos sentiríamos un poco protegidos, porque aunque la justicia no aplicó la redundancia a la justicia como debiera ser, pues esto es un avance que nos va a alentar a seguir en lo que nosotros hacemos, en darle voz a las personas menos afortunadas, llevar la voz del débil hasta donde él no pueda llegar. Gracias. 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 Gracias.